¡Sport Gym Papamilo! Hablemos de lucha, con el mejor análisis, entrevistas, reportajes, debates y todo lo que acontece en el mundo de la lucha libre. Todos los viernes a las 5 de la tarde, solo aquí en el canal de Más Tradición, XF, La Imagen Familiar. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En este verano estás con XEFE, Canal 17, Nuevo Laredo. Escúchame, solamente tú, acércate a verme, solamente tú, porque me enloqueces, solamente tú. No me hagas esperar, contigo quiero estar, ser tuya nada más, solamente tú. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, solamente tú. ¡Bienvenidos a este su programa! ¡Hablemos de lucha! Un programa de análisis, polémica, controversia. Señoras y señores, amantes y fieles seguidores, ¿están todos listos? Pues entonces, ¡Hablemos de lucha! ¡Comenzamos! ¡Hablemos de lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! Ya se empieza a emocionar, ya hablamos de lucha. Muy buenas tardes, les saludo con el gusto de siempre, su amigo Rafa. Le doy una cordial bienvenida a este su programa, Hablemos de Lucha. Muy contentos y muy agradecidos por su preferencia. Gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy, un programa muy completo, con mucho contenido. Tenemos, pero antes, déjenme le saludo a mi buen amigo, don Javier Sánchez, el regio. Muy buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Rafa Larumbe, y muy buenas tardes, amables, afición a la lucha libre, amables personas de Nuevo Laredo que nos ven a través de esta su pantalla. Andamos bien enfiestados, Rafa Larumbe. Nosotros bien amanecidos. Mi compañero Rafa Larumbe, hoy tuvo su graduación, ya le podemos decir, licenciado Larumbe. Dígame, licenciado. Licenciado Larumbe. Y nosotros en Propamilo, pues estamos festejando el 5 aniversario, y pues vengo del desayuno, de la comida. Estamos de manteques largos. Vengo corriente del festejo, de la festejación, digo yo. Si usted quiere festejarse con nosotros, ¿es correcta la palabra festejación? Sí, sí. Bueno, vengo del festejo. Si usted quiere celebrar con nosotros. Estamos cerrando una semana de muchas actividades deportivas en el Sporting Propamilo. Hoy hay lucha libre. Sí, mañana Vox. Función de aniversario, y mañana Vox también función de aniversario. Y la próxima semana, el quinto aniversario de la Arena Nueva Brasil. Así es, cinco años también de Arena Nueva Brasil, ¿eh? Wow, el tiempo se pasa volando. Y próximamente, dos años de Hablemos de Lucha. Ya, en agosto también. Dos años. Bueno, en televisión, porque tenemos un poquito más. Eran seis meses en radio, algo así. Sí, más o menos. Así que, bueno, pues estamos celebrando. Muchísimas felicidades a todos los graduados, a los que están ya terminando un ciclo escolar. Muchísimas felicidades, enhorabuena, y deseándoles lo mejor para el nuevo ciclo escolar. También quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a los que están de manteles largos en esta semana. Son muchos. Fantástico, Rafa. Son muchos. Felicidades a Quas Stream, Nefasto. El comisionado César Johnson estuvo de manteles largos esta semana. Muchísimas felicidades. Nuestro padrino de esta temporada de Hablemos de Lucha, César Johnson. ¿Recuerdas que fue el primer invitado que tuvimos en esta temporada de Hablemos de Lucha? Que nos estuvo por ahí comentando algunas anécdotas de esa función memorable entre Pierrot y L.A. Park. Máscara contra máscara. A Lauro Luis Longoria. Que tengo una exclusiva para todos ustedes. La Lauro Luis Longoria Plaza de Toros. Regresa al ámbito de la lucha libre y suenan nombres como Mil Máscaras, como Canek, como Sangre Chicana, como Los Consagrados de Maravilla López. O sea, que viene un cartel. Como La División del Norte. Son los nombres que me llegaron. Estoy esperando a que salgan las carteleras para ver realmente qué es lo que trae la Lauro Luis Longoria. Está de regreso. Y tenemos buena fuente, así que pues... Hasta tengo la fecha, ¿eh? ¿Sí? Es 31. 31 de agosto. Creo que es un lunes, pero bueno, lo checamos. Solamente es el rumorcito, pero el rumor muy fuerte. Fuerte, fuerte. Yo traigo nombres. Oye, dentro de los cumpleaños también a nuestro buen amigo Ángel Puentes, que está aquí en el canal. Le mandamos una felicitación. Estuvo de Mantel Largo. Él, de hecho, cumplió años el día de ayer. A la prima Jessica Larumbe, mi buen amigo Lauro Cervantes. Y para mañana y el fin de semana, que es el domingo, estarán cumpliendo años Mr. Duque, hijo de Ultratumba, que me sorprende no verlo en el cartel. ¿Qué pasaría? Fíjate que la conferencia de prensa iba a preguntar precisamente eso, pero... Le dieron mala fecha, ¿eh? Se me fue. Se me fue. Sin decirte una sola mentira, yo te voy a decir que ayer recibí una llamada de Mr. Duque, donde decía, Javier, a la conferencia del viernes tengo que llegar exactamente a las 12 o puedo llegar un poquito más tarde. Y le dije, señor Duque, la conferencia fue el miércoles. Lo cuentearon, le dieron mala hora, le dieron mala fecha. Alguien está desviando el lío de información. Y con eso te digo que se entran la función de hoy. Sí va a estar presente. Sí, sí va a estar presente. No está en el cartel. Pero sí va a estar. Aparece Paca y Pinocho y no aparece Mr. Duque, pero sí va a estar. Pero tú de muy buena fuente sabes que sí va a estar. No, no, no. De hecho me dijo, o sea, ya me dijeron que fuera. Si por algún motivo me cancelan mi presentación como referee, yo compro mi boleto y voy como aficionado, pero yo estoy ahí y voy a apoyar a Polo Estadio. No, que te es mejor que a la Chapoy, mi hermano. Tú traes muy buenas exclusivas. Hasta con boletos. La idea es que Mr. Duque, el referee más justo de todo el universo, va a estar hoy en Papamilo. El mundo mundial. Oye, y terminando de felicitar a los cumpleañeros, Chun Li. Chun Li. Chun Li. Luchadora de los italianos. Veracruzana, que ya tiene buen tiempo aquí en Nuevo Laredo. No era de la señorita italiana. Ah, es italiana, es cierto. Discúlpenme, acabo de... Es una italiana con un nombre japonés, Chun Li, chino. Chun Li. Chun Li, chino. Y Rafa dice que es de Veracruz. Que se le extraña, ¿no? En el medio luchístico. La globalización de la lucha libre. Sí, sí, anda un poquito ahí medio retirada del medio luchístico, pero bueno, estará cumpliendo años, así que muchísimas felicidades para todos los cumpleañeros de esta semana. En otras relevantes, antes de irnos con la entrevista que le hicimos a Sobredosis, el patrón Alberto del Río anuncia su llegada a MDA, específicamente a una función en Monterrey. Hola amigos, soy Alberto, el patrón, el presidente de Combate América, la estrella internacional pero es un hecho, el patrón regresa a Monterrey. Está de regreso a Monterrey. Yo les quiero presumir que las últimas tres ocasiones que Alberto del Río se ha presentado en Monterrey, yo he estado presente. Lo vi dos veces con WWE, lo vi una vez con AAA y ahora me gustaría irlo a ver con MDA. Así es, este, y ahorita con la guerra de empresas en Monterrey, ¿qué va a ser la competencia? ¿Traerán al Rey Misterio? Necesitan revivir al santo. Necesitan hacer algo. Y anunciar que lo revivieron, si no, no va a haber competencia en esto. Pero no creo, bueno. Alberto, el patrón se los lleva de corbata. Sí, 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 la verdad, este, trae mucho, es un luchador muy mediático y la verdad veo muy difícil que la competencia que se han estado agarrando entre Revolucha, ¿no? O entre llaves y candados que viene siendo al efecto, viene siendo lo mismo, trae un pleito cazado, bueno, en competencia sana, vamos a decirlo de esa manera. Son como tres empresas. Con MDA, ¿no? Revolucha apenas entra, este, hasta de crash, pero también apenas va entrando, o sea, es... De hecho, es competencia sin intentar competir, o sea, lo que pasa es que nadie quiere dejar el domingo libre. Todos deberían de hacerle como Nuevo Laredo, una función un lunes. Uno el viernes, sábado, lunes. Ahí quieren hacerlas todas el domingo. Que ni uno de los dos llenó, ¿eh? En la pasada que hubo, y déjame decirte que a pesar de que en MDA era entrada gratis en gradas. Vi las fotos. Fue, hubo buena entrada, pero no lleno, ni lleno. Es que ustedes le llaman lleno cuando ya no cabe gente en la arena. Yo le llamo lleno cuando hay huequitos. Poquitos, ¿eh? Sí, hay huequitos. Ahora, lleno lleno en su totalidad no fue, pero de todos los... Bueno, vamos a dejarnos de temas incómodos de guerras, ¿eh? Porque te estás metiendo en problemas. Sí, no, no, mejor vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de Princesa Sugei, que ayer presentaron en NXT. De hecho, no es NXT, es un nuevo programa, ¿eh? En la empresa WW presentaron a las participantes del torneo femenil que va a llevar por nombre My Young. My Young. My Young. ¿Cómo Maya? ¿Mayong? May Young. Bueno, no sé la pronunciación, el torneo lleva por ahí ese nombre, presentaron a las 32 participantes y la sorpresa es que Princesa Sugei, mexicana del Consejo Mundial de Lucha Libre, es participante en este torneo. Y pues ya se los habíamos adelantado un poco, ayer ya se confirmó realmente. Tenemos una luchadora mexicana más en WWE y esperemos que sea un éxito. Ojalá, ojalá, verla próximamente haciendo su debut y que, bueno, que sobre todo tenga ahí una buena estancia, ¿no? Y un buen tiempo. Y que pueda ganar ese torneo. Oye, mi hermano, vamos a ver a continuación, esta semana tuvimos el privilegio, la oportunidad de reunirnos con un luchador muy respetado en el gremio luchístico local de Nuevo Laredo y una plática muy amena, muy agradable que tuvimos con él, de hecho ahí tuviste presente el doctor Roberto Monreal y un servidor. Y estamos hablando de sobredosis, vamos a ver lo que es esta, ¿vamos a decir la primera parte? Es lo más like de la entrevista, no todo se puede transmitir por televisión porque sobredosis es un personaje que pesa y pues que no se mide. Lo que no se puede decir en televisión. Lo más like lo tenemos aquí, la otra parte la pueden ver en YouTube. La va a poder ver usted en nuestro canal de YouTube, así que ya lo sabe. Vámonos a esta primera parte de la entrevista con Sobredosis. Corre video. Y agradecerle esta entrevista a nuestro buen amigo Sobredosis, para los cuates, Petedosis. Y nos acompaña en esta entrevista nuestro buen amigo el doctor Roberto Miguel. Hola, ¿qué tal? A todos, gracias por suscribirse en nuestro canal de YouTube, gracias por ver en el programa Hablamos de Lucha, para los dos. Junto a ser, estar aquí haciendo esta pequeña entrevista para que ustedes conozcan lo que es el ambiente de la lucha libre, lo que es la emoción de la lucha libre. Y bueno, ¿qué me permite hacerlo en las propias palabras de los luchadores? Y bueno, más que una plática, más que una entrevista es una plática de cuates, una plática entre amigos y queremos yo decir en la introducción que eres un joven viejo, porque estás joven de edad, recientemente cumpliste tus 30 de primaveras. Bueno, fue a 34. Ya a 34, muy bien. A heladitos. Acabas de, a 34 años. 34. Pero dentro de la lucha, ¿cuántos ya cuántos años? Sí, voy a parar, son 20. 20 años. En el 98, 19. Este año pico 19. No sé que empezaste casi a los 14 años. A los 15. 15 años. Un joven, un adolescente todavía. Este, tus maestros fueron. El principal fue maravilla. El principal fue el que más me aguantó, fue maravilla. Pero durante el tiempo que estuve entrenando pasó mucho. O sea, universitario, un astuto, un estrella universal, a Escarlata Rojo. O sea, yo trataba de aprenderle a todos. Y a cada uno le aprendes hasta. O sea, ahora sí que, hasta que tú digas, ay, lucha en las primeras, a ese le vas a aprender algo. A todos le aprendes. Pero principalmente, fue maravilla. ¿Cuánto tiempo duraste entrenando antes de hacer tu debut? Tres años. Hace años. Empecé a los 12 años. Y cuando se me dio la oportunidad, fue en la Arena La Luz. Allá, que está por el poniente. Contra esquina de la Liga Certoma, creo que se llama. Ah, sí. Contra esquina. Allá era la Arena La Luz. El señor Tompacho, creo que se llama. No me acuerdo. Y la señora Chila. Señora Chila. Ahí estaba el ring. Y de lado, porque el terreno era así. Había patos, tortugas, etc. Pero ahí fue cuando Marcos me dio la oportunidad. ¿Cómo fue ese primer debut? ¿Cómo fue ese? Pues fue así, imprevisto. O sea, estaba en su entrenamiento. Me quedaban martes y jueves. Y me dijo Marcos. No, pues. No, ya muchacho. Pues para que empieces. Y ahí vas. Vamos a Zoriata. Mi mamá siempre ahí en el mitote conmigo. Me acuerdo que Escarlata Rojo me prestó unas mallas. No sé si eran color blanco con unas franjas rojas. Me compré unos tubos. Esos que eran para el karate. Eran azulos. Pinté negro con espray. Con tenis. Y la máscara. No me acuerdo que me la prestó. Luché la primera contra metamorfosis. Ahora el pastor. No sé todo el tanto. De los que hacen bastantes cosas y no se arrepienten. Saludos con metamorfosis. Me quedo bloqueado. Oye, bebé. Comando espacial. Muy amena la entrevista, mi Javi. La pasamos muy bien. Y todavía falta. Falta lo menos bueno. Sí, falta cuando perdió su máscara en Monterrey. Cuando ganó la máscara de Hombre Sin Miedo. Y falta que nos diga quién es el rival más duro y más fuerte que ha tenido aquí en Nuevo Laredo. Sí, hablamos también de su relación con algunos promotores en la localidad. Él habla directo y franco. Así que, pues, como él siempre se ha manejado de sus inicios, es algo difícil. Y, bueno, pues, va a estar bueno. Unos temas complicados. Pero es para que la gente se mantenga en expectativa y vea las siguientes ediciones de esta entrevista. Que, la verdad, se las recomiendo. Está muy buena. Está muy buena. Vámonos a nuestro primer corte comercial. No le cambie porque ya están aquí nuestros invitados que estarán en Arena Colesio Pocamilo. Está con nosotros el hijo de Alebrije. Hoy lo va a conocer en televisión. Bueno, ya lo conocían en otras arenas, ¿verdad? Hoy lo va a conocer en Nuevo Laredo y se lo vamos a presentar aquí en televisión. Y aquí está también nuestro amigo Ocho Tiger. Así que, pues, no le cambie. Vamos a regresar en un instante más. Vamos a corte y regresamos. Corte comercial. No te atrevas a moverle. Porque si le cambias, le aplicamos un martinete. Y chalú, 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 chalú. Para usted que le gusta del buen vestir, le recomendamos Emilianos Moda para Hombres. Ubicado en Paseo Reforma Local número 100, con horario de 10 de la mañana a 8.30 de la noche. Contamos con diseños exclusivos, accesorios para caballeros, pregunta por la fragancia Emilianos. Tenemos plan de separado a un mes. Y para los peques, Emilianos Kids, con lo mejor de la vanguardia en moda para sus hijos. Visítanos en Paseo Reforma Local número 75, donde encontrarás todo para el príncipe de la casa. Te esperamos de 10 de la mañana a 9 de la noche. Regresamos con más información. Estás en tu programa, hablemos de lucha. Quédate con nosotros. Lucha, 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 lucha. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y están ya aquí nuestros invitados, a los cuales les doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Chet Tiger y el hijo del alebrije. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos, preparándonos para la lucha de un poco más. A las 8 y media. Exactamente. Tienen una misión muy difícil. Pero no imposible. En un momento vas a ver el video. Tu misión va a ser apoyar a The Tiger contra unos duros rivales. Claro que sí. ¿Quieres saludar primero al público? No, muchas gracias por la invitación. Gracias, hablemos de lucha. Y venimos preparados ahora sí para este gran encuentro de esta noche. Viene Guerrero Negro y Luchador Sorpresa. No sé quién sea, pero me siento preparado para lo que venga. Mira, sorpresa sería que el Luchador Sorpresa fuera Maravilla López y que se declarara el nuevo Insoportable. Sería sorpresa. Pero bueno, puede ser eterno. Puede ser eterno. Yo estoy en que puede ser eterno porque conociendo a Apolo Estrada y conociendo como Apolo Estrada está manejando las cosas. ¿Qué onda con Apolo? Te trae a tus enemigos. En lugar de traerte gente que te apoye, te trae a tus enemigos. No, como te repito, eso fue, hablé con la empresa y apoyando a los técnicos que es Sangre Chicana Junior. Yo pienso que debo de apoyar a Sangre Chicana Junior al luchador de aquí de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y pues echarle todos los kilos y lo que venga, si me toca enfrentar a mi señor padre, pues lo haría. Y si no es así, pues nada más echarle porras a alguien que salga con el triunfo hoy. Tenemos unas imágenes de apoyo y mientras las vemos continuamos platicando con nuestros invitados. Así que mi estimado Carlos Benavides, nos haces el favor de ponerme en pantalla las imágenes de lo que se vivió. Resumen, Papamilo, ¿se llama el video? Es correcto. Resumen, Papamilo, de lo que se vivió el caso. A los insoportables, a Apolo Estrada Junior, el Divo y en esta ocasión con Mini Gator. Y están agrediendo a Sangre Chicana Junior. Sangre Chicana Junior está solo. O sea, es uno contra tres, pero sorpresa. O sea, entra su amigo de Tiger. ¿Por qué entraste, Tiger? Pues como te repito, pienso yo que estaba solo. Y antes de entrar a esa función, antes de llegar a la arena, estuve platicando con él y me dijo que podíamos ser buena alianza. Y ahí viste. Y aquí ya estamos viendo lo que fue el mano a mano extremo de Apolo Estrada Junior. Y Sangre Chicana Junior. Ellos hoy se enfrentan cabellera contra cabellera. A las ocho y media inicia la función. Es función de aniversario. El Papamilo está arrojando la puerta por la ventana. No, la casa por la ventana. La puerta es muy difícil. La casa por la ventana, mi señor Javier. Una lucha sangrienta. Una lucha que nos tenía con los pelos de punta al borde de la butaca. O sea, donde tuvieron participación hasta los referees. Así es. Señor, hijo de la abrija. ¿Usted ha tenido enfrentamientos con Apolo Estrada Junior antes? Sí, claro que sí. Ya lo conozco de varios tiempos. Ahí en la arena Naucalpan y por fuera de la arena Naucalpan. En todo el Estado de México nos hemos enfrentado muchas veces. Bueno, pues eso nos va a ayudar mucho el día de hoy. Porque yo estoy pensando que como va la situación, podría terminar The Tiger contra Apolo Estrada Junior. Puesto que The Tiger va de second de Sangre Chicana Junior. Y pues hay muchos para que se hagan lo aparente. No, yo sé, pero pienso yo que con mi preparación día a día y pues a lo que venga habrán muchas sorpresas hoy. Y espero que hijo de alebrije no me deje solo. Me deje solo. Que esté al pie de la letra conmigo. Porque el Guerrero Negro Junior es un duro rival que te gana con experiencia y aunado a este luchador sorpresa que hijo nos tiene pensando miles de nombres. Yo pienso que hiciste una buena elección en el hijo de alebrije. Sí, pienso yo que hijo de alebrije es uno de los mejores en la arena Naucalpan. Por eso quise hacer compañero con él. Incluso si fuera eterno, el hijo de alebrije también lo ha enfrentado por la arena Naucalpan, ¿no? Claro que sí, mira, eterno lo conozco igual de tiempo atrás. Que represente peligro para mí. Está mucho, muy, muy acompañado de... Mira, ese hombre que está subiendo ahí es el Divo. Él no ha hecho temporada en la Naucalpan, pero sí lo conoce, ¿no? Lo conozco también de tiempo atrás al Divo. Bueno, pues este Divo... Este Divo logró sacar a la Naucalpan en camilla ese día. ¿Fue Divo o fue Taurus? No, la verdad, Divo es un rival muy duro, un rudazo. Ahí ven las imágenes. Este... Y pues la verdad, caí ante sus pies, pero espero y echarle todas las ganas, si me vuelvo a enfrentar con él, que eso no se va a quedar así. ¿Sí te repusiste al 100%? Pues la verdad, sí salí un poco lastimado de mi costilla y como pueden ver, viene de Monterrey, Nuevo León y me gana con un foul. Pienso yo que eso no es un verdadero luchador. Es que ellos vienen a ganar, vienen de muy lejos. Por lo tanto, hijo, le dije también para ganar. No, sí, pero pienso yo que mi preparación, Silver Star, vengo a que me entrene y para que me gane con un foul, pues pienso yo que nos gusta. Si podemos escuchar un poco el audio, ¿no, Rafa? Lo que sucede al final, a ver si entendemos lo que pasa a decir el señor Tacostán. Con el audio... ¡Oto, pere, oto, pere! Todo lo que creen que es un juego, es verdad, es un montón de verdad. Bueno, se los voy a traducir. Salud por el Tacostaco. Allá en producción, debieron de haberle puesto letritas ponido. Ponido. Debieron de haberle puesto letritas al Tacostaco. Lo que Tacostaco quiso decir es que la lucha libre es de adeveras. Que no piensen que es un juego. Y ellos lo saben. Mi estimado hijo de Alebrije, llevas una máscara que pesa. ¿Cómo estás afrontando? Ya de una trayectoria de 10 años nos platicabas fuera del aire como luchador. ¿Y cómo estás afrontando este reto? Este reto en tu carrera. Sí, exactamente. Una máscara de gran peso, como lo mencionas. Pero mira, yo creo que haciendo mi propio estilo, es como sobresalgo. No me comparo con el trabajo de mi tío Alebrije. Para nada, nunca lo voy a igualar, no lo voy a imitar tampoco. Yo tengo mi propio estilo y creo que es lo que a la gente le gusta y lo que conoce de mí. Perfecto. Más o menos, ¿qué estilo estás manejando para la gente que aún no te conoce? Estoy manejando un estilo aéreo. Aéreo. Excelente. Vayan a la arena que lo hizo Papamilio el día de hoy. Para que lo vean en acción, ¿verdad? Para que la gente que no te conoce, que no te ha visto luchar todavía, puedan ver las hazañas que estás realizando. Y como estás comentando, estás forjando tu propio camino. Claro que sí, no se pueden perder este gran cartel de aniversario. En mi lucha yo voy acompañado del ídolo de Nuevo Laredo para el Guerrero Negro. Lo he enfrentado varias veces en diversas partes. Yo sé que es un luchador muy duro, pero hoy vengo por él. El exclusivamente vengo por el luchador sorpresa, no me importa. No me interesa si es eterno o sea quien sea, no me importa. Yo vengo exclusivamente por el Guerrero Negro. Pues seguramente será una de las luchas más emocionantes de la noche, así que no se la puede usted perder el día de hoy en Arena Coliseo Papamilio. Algo que ha causado mucha controversia, y ya lo hemos platicado, es que el hecho de que Tiger apoya a Sangre Chicana Junior en lugar de apoyar a su señor padre, es como decir que le está dando la espalda a su señor padre. Como él ya lo comentó aquí al aire y lo ha hecho en las diferentes conferencias de prensa, él está apoyando a Nuevo Laredo, a los de casa. Y aquí es profesionalismo y si le toca enfrentar a su señor padre en esta lucha, pues lo va a tener que hacer. Sí, claro, claro, estoy preparado mentalmente para lo que venga, para esta gran función de quinto aniversario. Y pues, como te dije, Sangre Chicana, estoy con él. La rivalidad se queda arriba, ¿verdad? Sí, claro, claro, como te repito a mi señor padre, yo le dije una vez de que arriba del ring no hay familias, y si me toca enfrentarlo, estoy para eso y para más. Yo quisiera, al entrarme un poco más en la fusión, ellos van en la tercera lucha, la lucha semifinal se llevará a cabo entre los Traumas, los hijos de Negro Navarro, Trauma 1 y Trauma 2. Ellos ya están en Nuevo Laredo, ellos se van a enfrentar a dos maestros de lucha libre, a Kendor Jr. y a Silver Star. En la lucha estrella será Cabellera contra Cabellera, Apolo Estrada Jr. contra Sangre Chicana Jr., Second de Sangre Chicana de Tiger, Second de Apolo Estrada Jr., el Divo. La primera lucha es un torneo de novatos del que hemos estado hablando en semanas anteriores, vienen los mejores novatos de la ciudad de Nuevo Laredo, son 11 jovencitos y luchan por un trofeo, por una copa, por un nombramiento. El que va a ganar ese torneo no es el que se lleve la medalla, el que va a ganar ese torneo es el que se lleve el aplauso del público. La siguiente lucha, la segunda, será un torneo por la Copa Papamilo, en ella participan seis luchadores muy buenos, Ángel Última Sombra, Gato Fantasma que viene de Monterrey, Dylon, el destructor de Reggio Montanos, el único luchador que ha podido ganar a los luchadores de Monterrey es Dylon, hoy le toca enfrentarse al Gato Fantasma, el único luchador de Monterrey que viene y pierde Nuevo Laredo, Megafly Jr. y se me escapó el otro nombre. El caso es que es torneo por la Copa, torneo de novatos, ellos en la tercera lucha, lucha de maestros en la semifinal y cabelleras en la estrella. Pues yo iba a preguntar por qué no se debe perder la lucha del día de hoy, pero mi Javi ya lo dijiste todo. Así es, vienen los traumas, vamos a ver cerrajería, ferretería y todo lo que tenga que ver con llaves. Así es, vamos a tener una gran noche el día de hoy en Arena Coliseo Papamilo. ¿Algo más que deseas agregar? No, pues que vayan a dar el quinto aniversario de Arena Coliseo Papamilo, totalmente invitados, precios populares y que vean la gran función de lucha libre. Igualmente, como lo acaba de decir The Tiger, no se pueden perder este gran cartel. Recuerden, no todos los días, no todos los días se ven estos luchadores aquí en Nuevo Laredo, no se pueden perder este gran cartel. Coahuila, 1,405, primeras filas cuestan 100 pesos, gradas 80 pesos, niños pagan 40, todos invitados. Y pues vamos a corte, pues vamos a la foto. Vamos a un corte comercial, no te atrevas a moverle, porque si le cambias, le aplicamos un martinete. Regresamos con más información, estás en tu programa, hablemos de lucha, quédate con nosotros. Lucha, 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 lucha. ¡Eh! Representando a la lucha. No, Brasil, relevos increíbles. Esta lucha fue la última lucha del Misterio Negro. Rafa de Lombe no lo sabía. El señor Misterio Negro anunció que se retiraba, que esta iba a ser su última lucha. Y el tremendo rudo desalmado, que probablemente sería el rudo del mes por enésima ocasión, lo hizo sufrir. De hecho, me maltrató demasiado al Aracnus. Yo le gritaba calmado, porque si no, no llega el torneo de novatos del Papa Milo. Misterio Negro, que déjame... Es un desalmado, el... Déjame te platico que lo confundieron con Elia Park en redes sociales. ¡Mira, mira, Rafa! Le estás surteando su despensa, era su última lucha. Y lo descaradamente, como eran relevos increíbles, así ganaron la primera caída a Pistolero y Aracnus. Sigue Castillo y el Matanzas en su última lucha. Ahora, más que está diciendo que se retira por una lesión en la espalda. Y haciéndole esto a este señor, no tiene perdón, ¿eh? Sí. Ojalá y el Misterio Negro haya la manera de heredar su nombre. Despiadado de Alan Crespo. No sé. De conseguir otro Misterio Negro que se saque la espina de lo que le... ¡Mira! Está en el suelo y le sigue pegando. No puede ser posible esto. Rudo del mes, señor Alan Crespo, una tacha. Ahora estamos viendo... Debió de haber sido la lucha... Era la tercera lucha. Los chacales regresan a la Arena Nueva Brasil. Los chacales andan destruyendo a todos. Quiero una playera a los chacales. ¿Dónde la puedo conseguir, mi cabrón? Mira, tenía los pies en la cuerda. Con Hilarios no se percató y les dio la victoria. A ver, a ver, chacales, chacales. Este, ¿ganaron de mala manera? A ver, chacales. A ver, con el mundial. ¿No pueden ganar bien o qué? ¡Estamos ganando bien! Tienes que ganar con trampa o qué. Mira, mira. Dardemon, Black Demon, como te llames, pelado. Mira, ya la semana pasada me abuplearon. Pero ¿sabes qué? Aquí no están ganando bien. Ustedes están... Ustedes me están... Ahora sí que me disculpe el público, pero me están diciendo que quieren una lucha por campeonato. Pero ¿sabes qué? Necesito que ganen una lucha bien. Esta lucha no la están ganando. Así que, coque. ¡Coque, Largo! Aquí, aquí en Brasil, las reglas también cambian. Si ustedes, si ustedes quieren una oportunidad, tienen que ganar bien una lucha. Así que, esta se va a una caída más y quiero que demuestren que saben luchar. ¡Vamos, vamos! 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 Fueron las palabras del doctor vampiro Roberto Monreal y no ganaron la oportunidad por el campeonato los chacales. Esta es la lucha estrella. No, es la semifinal, Rafael Ronde. Es amenaza del Norte Segundo. Mira, es su compañera. Es cariño contra los malandros. Y también trajeron una serie de errores. También fue la Semana de las Traiciones. La amenaza terminó traicionando a Bella Karina. Entre los malandros, amenaza. Le estaban surtiendo su despensa a la Bella Karina de mala manera. Y cuando pensábamos que los chacales entraban a defender, también entraron a golpear a Bella Karina. Todos contra Bella Karina. La reina, la reina de Nueva Brasil, entraba a defenderlo. ¡Sorpresa! El hijo de sangre chicana. Él no es sangre chicana, hay un hombre. El hijo de sangre chicana. Entró a defender a Bella Karina. Seguían siendo muchos contra ellos. A ver si estás saliendo del Facebook un ratito. ¡No! Lo que pasa es que estoy viendo el cartel y ahorita lo voy a platicar. Entró Roberto Monreal a defender a la Bella Karina. Se hizo tremendo zafarrancho. Escuchemos a Roberto de nuevo. Yo les voy a referir a su lucha. Hace 15 minutos estoy hablando con el comisionado y yo voy a referir a su lucha. Así que prepárense porque de mi cuenta corren, que no queden campeones. Bueno, lo que pasa es que así se ha vuelto. Roberto Monreal molesto anunció lucha de campeones para balandros contra Chacales. Deferi especial, Roberto Monreal. Se va a poner a convencer. No, estamos viendo a la maestra esputo. Entiendo el señor formal de USA. Golpean al referee. y le hace una tremenda llave que me gustó mucho y logra y exodia es el campeón se rinde se rinde se rinde se rinde se rindió el campeón exodia no 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 exijo no tampoco te exijo me gané una lucha por el campeonato campeonato crucero formando segundo juniors te reto directamente pues ahí se lanzaron los retos y en la próxima semana que será lucha de aniversario que será lucha del quinto aniversario de la arena nueva brasil vamos a ver dos luchas de campeonato ya están confirmadas esas dos luchas estos dos retos que acabamos de ver roberto monreal los cristalizó comando segundo junior enfrenta a exodia en la lucha semifinal por el campeonato crucero de la anv y en la lucha estaremos presentando también por el campeonato de parejas de la anv estarán los malandros killer boy crazy stream contra los chacales los retadores black demon y dientes de sable y cabe mencionar que en esta lucha el referee especial será el promotor roberto el vampiro monreal el vampiro monreal ahora no no es estrella semifinal son las dos luchas confirmadas falta complementar el cartel y pues a lo mejor puede haber una lucha estrella ahí o puede ser la estrella llama mucho la atención esa lucha por por el morbo no ver al doctor roberto monreal en esa faceta de referee vamos a ver si puede con el paquete ahora por qué por qué declarar que va a impedir que ellos ganen como referí va a estar ahí es un referín parcial si un insoportable mayor al brasil mister duque a poner orden pues va a estar bueno así que no se lo pierda usted la próxima semana el próximo viernes arena nueva brasil regresa con este cartel que ya lo estaremos platicando en su totalidad durante el transcurso de la semana a la página en facebook de arena nueva brasil tenemos tiempo para el otro resumen es momento si vamos a ver ahora es lo que sucedió en promociones canto poquito más adelante tenemos la entrevista con el super porky no se la pierdan y pues vamos a resumen acciones en en la función de futrap con promociones con promociones canto esta lucha de homenaje así que mi estimado carlos de la vida es corre vídeo es la ruedas lady flammer compañera ok este yo les puedo decir que lady flammer es la flamante campeona de la liga femenil de monterrey llf y baby rush es la campeona de nuevo laredo de lucha libre de la convención no hay otro campeonato más que ese y pues era campeona contra campeona algo digno de apreciarse ahora estamos viendo super brazo contra la división del norte es la división del norte completa estamos viendo a los tres miembros de la división del norte pocas veces los hemos visto últimamente y super brazo puede con todos no con ese tremendo tonelaje nadie mueve el menudo como super brazo véalo referi tiboroncín larry miranda haciendo sus pininos su una gran oportunidad que se le da en la promotora grande de nuevo laredo con el doctor cantú y pues no quiero imaginar lo que va a suceder lo que viene a continuación este cierren los ojos díganes a los niños que no lo vean porque no me digas que super brazo les va a caer encima estos muchachos bueno pues ahí cuéntenle hasta 20 mi estimado tiburoncín no se van a levantar la primera caída estamos en la segunda sigue el movimiento de esa tremenda masa muscular y le está diciendo que fue faula eso no fue faula menos de que tenga sus partes nobles en el ombligo el señor sniper y tiburoncín que va a ser que va a ser tiburoncín descarificó quejándose de que recibió un golpe en las partes nobles estamos en la tercera caída esto sigue el igual ese super brazo es tremendo y no colmillo colmillo retorcido también dice que le dieron un foul y fue con el mismo sniper y se está quejando del foul que le aplicaron y que va a ser el tiburoncín está se armó la rebambaramba pasó lo que encaborca los empujones y los va a descalificar por los empujones no tanto porque haya visto el foul está bien el señor tiburoncín en la decisión que tomó una sopa de su propio chocolate ganadores enki larry miranda y super brazo homenaje al señor super porky era el festejado se unió un homenajeado casi toda la familia alvarado faltaron algunos cuantos elementos les dio reuniones en esta función se le entregó su reconocimiento se llevó el aplauso de la afición fue un momento muy emotivo más adelante tenemos la entrevista para que usted escuche en palabras de super porky lo que significa para él este homenaje enhorabuena por promociones cantú por realizar este homenaje la verdad yo soy de las personas que siempre he comentado que los homenajes se deben de ser en vida y es en vida en cuanto se deben de recibir este tipo de homenajes muy merecido por cierto para super porky el cariño de la afición la verdad que se dejó se dejó sentir ahí en la estalla de full rap una excelente entrada y la lucha estrella fue sucedió algo terrible eran ella park y escorpión los rudos más fuertes en la actualidad en nuestro méxico lindo y querido y lo que parecía que iba a ser pan comido porque estaban enfrentando a papi de papis a la máscara y a psycho clown de lucha libre triple a este se convirtió en una pesadilla porque este señor que ustedes están viendo el tremendo rudo trae una espina clavada que le dejó la par en la liga élite y lo traicionó esto es de una nota de nivel nacional no el escorpión traicionó a la par este a él a par le pesa mucho le molesta mucho que alguien ande diciendo que le ganó psycho clown o que le ganó la máscara él se molesta demasiado pues una lucha la verdad muy grata que nos mantuvo a la expectativa y fue fue grato ver en la misma esquina a psycho y a la máscara te voy a decir lo que pasó no sé si recuerdes que había una lucha en jaula entre carístico escorpión negro y elia park en liga élite el escorpión castigó de masa carístico lo apabulló lo iba a destruir con su llave creo que se llama veneno negro y elia park a petición del público se echó en la espalda carístico lo sacó de la jaula se regresó y le aplicó un martinete al escorpión ese es el motivo por el cual trae esa espina clavada y pues en esta función le dio el le dio la vuelta se cobró ventaja bueno pues enhorabuena por promociones cantú pendientes porque ya también tienen cartelera un poco más adelante vamos a ver las carteleras de la semana bueno regresa la actividad del triple a a nuevulares vamos a a lo que es un corte comercial y regresando veremos la entrevista al homenajeado al super porque no le cambie porque no hay mucho más aquí en tu programa hablemos de lucha el tiempo encima corte comercial no te atrevas a moverle porque si le cambias le aplicamos un martinete taller de servicio técnico la fe los expertos en tecnología móvil te ofrece venta reparación activación programación y desbloqueo contamos con venta de chips de todas las compañías celulares además contamos con una gran variedad de accesorios para tu radio o celular también liberamos código de usuario o parámetro de seguridad y desbloqueo de celulares desde 100 pesos estamos ubicados en evasámano 1746 teléfono 187 0608 búscanos en redes sociales como servicio técnico la fe en facebook servicio técnico la fe y en twitter taller la fe taller de servicio técnico la fe los expertos en tecnología móvil regresamos con más información estás en tu programa hablemos de lucha quédate con nosotros vámonos rápidamente con la entrevista al homenajeado de la noche super porque brazo de plata corre video mi estimado carlos benavides maestros maestros en una situación depresiva faltos de interés para llevar hola que tal amigos te hablemos de lucha esta noche nos encontramos en el estado de furrat con promociones cantú el día de hoy con el homenajeado de esta noche no se trata por si hay super porque hay que gustó nos da verte que me gustó nos dará el momento es un horario me ha gustado que toda la gente de aquí se haya reunido a mi homenaje y es cuenta que te está enterando le doy las gracias pero los demás gracias para dios por el apoyo que me ha dado toda mi vida que creo que si dios no fuera yo nada creo que todos pero también las gracias al doctor cantú a toda su familia a roxana a todos por la fuerza que me dieron el ánimo que al hablarme que me dijeron que voy a hacer un homenaje aquí en la dedo pues vengo con todo el amor y con todo el cariño olvídate vengo mega contento oye las muestras de cariño de la gente oh olvídate desde que llegué buenas desde que llegué al aeropuerto me dijeron oh porque vamos a ir a tu homenaje entonces llevo en la calle entonces hemos ido a comer a toda la gente vamos a ir a tu homenaje pues imagínate siente una cosa muy bonita pero lo más bonito es que todos mis compañeros que vienen a acompañarme a mi homenaje vienen con amor y con cariño a acompañarme ahora a mi homenaje uy que sientes ver a la casi a toda la familia reunida para este homenaje yo no lo esperaba a mi me dijo voy a traer a los mosqueteros del diablo hay máscaras playeras llévele llévele y me dice que tengo una sorpresa y llámalo más y digo ya los mosqueteros ya no existen ya murieron dos mamás quedo yo y dice como no los nuevos tienes la máscara psycho y máximo y dice los voy a tener en tu lucha en tu homenaje y a tu hermano a tu hermano el brazo de plata de superbrazo faltó gollita no gollita faltó goya faltó la muñeca faltaron mucho pero lo importante es que los que venimos venimos con todo el amor del mundo y gracias por el apoyo al público aunque no hayan venido de todos modos les doy las gracias por aguantarme 40 años ojalá que me cure rápido de lo de mi pierna y lo de mi sobrepeso y esperemos que dios que en unos meses meses tenemos luchando no has tirado el arpa no la voy a tirar sigues con la planidad me dijeron que iba a quedar válido porque totalmente se me la ingle se me hizo de lado se me cayó la cadera se cayeron los dos discos y se cayó este brazo total ya me dijeron que iba a quedar paralítico al mes no podía caminar tenía que ir al baño gateando como yo podía pero bendito sea dios y a mucha gente que me quiera me mandaban whatsapp por facebook ya sabes que eran redes sociales que redes sociales te ayudan mucho les doy las gracias por el ánimo que ahora ya estoy en un bastón y caminan ya me baño ya me limpio la cola ya hago mis cosas ya solito bendito sea dios pero sigo dándole las gracias a papá dios yo se que papá dios me quiere mucho y yo le voy a demostrar también a papá dios que lo quiero mucho como respetando al público a sus amigantes a mis amigos a mis hermanos a todos los compañeros o sea que el diagnóstico médico es usted ya no debe luchar señor pero usted tiene el deseo de regresar si y ahorita que volví al doctor que ya me pusieron el balón gástrico y todo ahorita que bajé 40 kilos que hay que dejar otros 40 si te vemos muy bien gracias entonces me dijeron ellos que si si en estos meses ya la pierna ya empieza a funcionar ya puedo luchar pero totalmente no podía ni hacer este giro no podía ni agacharme tantito porque me caía y ahora ya puedo hacer todo nada más lo único que no quiere que ver es la pierna pero en estos días empezamos la rehabilitación para apurar la pierna y bajaron tus 40 kilos que bien nos da mucho gusto te vimos hace poco aquí en full hay playera córrate porque llévalas, llévalas baratas la foto con el... hoy te vimos hace poco con full aquí y viniste con toda la... la última vez toda la raza no se te acuerda si... hace un año ya ya un año ya que me lastimé fue cuando estaba ya empezando a sentir golpes si pues ya te imaginas son 40 y mucho ahora que seguimos dando la... baby ush recuérdame come frutas y verduras de la sombra del super porque los pulmray del papá ush pues esa es la función que les platicábamos Arena Nueva Brasil está por confirmarse el cartel completo es en... Inca 7710 Colonia del Maestro Precios supermente populares general 60 pesos niños 30 pesos los esperamos próximo domingo aniversario número 5 de Arena Nueva Brasil y mañana la función de aniversario de Vox hoy no nos dio mucho tiempo de hablar pero el Pichi García se enfrenta a un ex campeón estatal Pichi García es instructor de Vox esto es como Apolo Krill contra... Rocky este... no se lo pierdan lleva a sus espaldas la carga de todo el aniversario de Sporting y Papamilo y le pusieron un rival super difícil y... el lunes regresa la caravana estelar la caravana estelar triple A en la lucha estrella final Pagano hijo del fantasma enfrentando a el Mesías y el Tejano Junior Tejano y alcanza a ver a Morderclaw a La Hiedra pues son muchas estrellas de... de lucha libre triple A regresan a Nuevo León hijo del fantasma y... hoy... ocho y media no se pierdan Reyes de la Fortaleza torneo de novatos torneo por la Copa Papamilo Cabellera contra Cabellera Sangre Chicana Junior la Polo Estrada Junior y... lucha de maestros Los Traumas contra Kendor Junior y Silver Star esa va a estar buena eh pura pura llaveo y contra llaveo en esa lucha así que no se la puedes perder el día de hoy en Arena Colisión Papamilo Coahuila 1405 pues ya nos vamos mi Javi así es igual vamos a decir chau chau gracias no le cambie quédese con nuestros amigos de nuevamente y en la programación de Canal XF Canal 17 la imagen familiar ya nos vamos no digas chau chau mejor día de alimento para... para mascotes los esperamos el próximo viernes mismo ahora mismo canal aquí para que todos juntos hablemos de lucha que pasen todos un enorme fin de semana